Top 6 A Billie Eilish le roban un anillo en pleno concierto. Mis amigas, mis amigos, la joven estrella Billie Eilish sufrió un desagradable incidente durante el show que dio en el festival Austin City Limits, donde fue robada y todo quedó grabado. Resulta que en determinado momento de su presentación, la cantante bajó del escenario y se acercó a la multitud de fans. En el clip que se viralizó en redes sociales, puede verse como una de las personas que se encontraban cerca de Billie Eilish aprovechó para robarle un anillo. La estrella de 17 años se ha hecho reconocida por su peculiar vestimenta compuesta por prendas anchas, pero también por las llamativas y extravagantes joyas que luce, ya que suele usar varias cadenas plateadas en el cuello, así como cinco anillos en cada una de sus manos. Billie Eilish no se dio cuenta inmediatamente del robo. La cantante prosiguió su presentación y al volver al escenario, fue cuando se percató de que le faltaba uno de sus anillos. Ante el micrófono, la cantante expresó su enojo ante el hurto que sufrió e incluso expresó un no que otro improperio. Sin embargo, añadió, probablemente sea mi culpa. Finalmente, Billie Eilish sorprendió a los fans al decirle al ladrón que se quedara con la joya que le quitó. El anillo se ha ido para siempre. Está bien, no se preocupen por eso. Quien tenga esa cosa, cuídala. Está bien, comentó la joven estrella, lo cual fue transmitido en la enorme pantalla del concierto. El comentario de Billie Eilish llamó la atención, ya que la artista ha demostrado no ser apegada a los objetos materiales. De joven, yo siempre quería los tenis más cool y los nuevos, pero no tenía dinero para comprarlos, confesó en una entrevista. Sin embargo, actualmente cuenta con una enorme colección. El incidente que Billie Eilish vivió, así como su reacción tras ser hurtada, se viralizó en redes sociales, donde algunos fans defendieron al artista y expresaron su molestia ante el acto de aquel amante de lo ajeno. No se trata de a quien le hayas robado. No se trata de que Billie pueda comprarse otro anillo. Se trata de ser una persona decente y no robar. Señala una página dedicada a memes de Billie Eilish. No me sorprendería que después de esto, Billie deje de acercarse al público en sus presentaciones. Si la gente sigue actuando de esa forma, van a arruinar las oportunidades de los demás, añaden. La estrella adolescente de pop no es la única artista que ha sido robada. En fechas recientes, se viralizó la noticia de que a la cantante Karol G le intentaron robar un lujoso reloj. Los internautas aprovecharon la noticia de Billie Eilish para sacar a la luz un video en el que Maluma se queja cuando en plena entrevista le roban un arete. Después de la información anterior, pregunto, ¿qué piensas de la reacción de Billie Eilish después de que le robaron? Escríbelo en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like y compártelo con tus amigos. Te agradecemos suscribirte a Top 6. Recuerda activar la campanita de notificaciones y seguir la fanpage de Top 6. Y si quieres enterarte de lo más íntimo y especial de tus estrellas favoritas, te recomiendo el canal que se llama Secretos de los Famosos. ¿Te enterarás de cada cosa? Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Sofía Castro revela foto de su novio en Instagram. Abigail Giller Pro, Rosaura Guerra, Peter, Big Bella B, La China Ellis, Gisela GC, Jair Raful, Diana García Solís, Yo soy Má, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Gracias!